Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo un remedio casero excelente para el hombre, porque el limón y la miel y el huevo es excelente y aporta muchísimos beneficios al cuerpo del hombre. Este remedio casero es excelente para la parte masculina. Esto ayuda a engrosar y agrandar. Lo bueno de este remedio casero es que es 100% natural. Recuerda no aplicar químico en tu zona, ya que esto puede irritarla y traer algunas consecuencias. Los beneficios de la miel para esta área es que ayuda a agrandarlo, a engrosarlo y ponerlo más firme. Los beneficios de huevo son excelentes ya que ayudan a limpiarlo, a engrosarlo y para que puedas dar ligeros masajes, súper suave. El limón también ayuda a engrosarlo y agrandarlo. Así es que te invito a poner en práctica este maravilloso remedio casero y te podrá beneficiar a un 100% de sus grandes beneficios. Ahora vamos a empezar con la preparación de este maravilloso remedio casero. Vamos a tomar un huevo y vamos a sacar su yema. Recuerda poner en práctica este remedio casero tal y como te explico para que puedas beneficiarte y obtener los resultados ya mencionados. Ahora vamos a tomar la yema de nuestro huevo y vamos a proceder a mezclarlo junto a nuestra miel. Este remedio casero es como un tratamiento. Lo vas a estar poniendo en práctica de dos a tres veces por semana durante un mes y podrá ver los maravillosos resultados. Ahora vamos a proceder a añadir unas cuantas gotitas de limón. De verdad que si pone este maravilloso remedio casero en práctica durante un mes, verá los maravillosos beneficios que aportará y podrá ver los cambios en tu cuerpo. Este remedio casero también es excelente para limpiar esa área, eliminar malos olores y ponerlo más claro. Vamos a proceder a mezclar súper bien nuestros ingredientes. De verdad te recomiendo esta mezcla a un 100%. Recuerda utilizar durante un mes de dos a tres veces por semana dando ligeros masajes y atericando súper suave para que éste pueda absorber los beneficios de este maravilloso remedio casero. Si nunca ha puesto este maravilloso remedio casero, solo depende de ti para que puedas obtener los mejores y buenos resultados. Es muy económico y lo puedes estar preparando tú mismo en casa. Recuerda solo preparar la cantidad que vaya a usar cada día porque este remedio casero no se puede guardar. Siempre cuando vayas a preparar este remedio, recuerda utilizar una yema de huevo para cada aplicación y dar ligeros masajes durante 20 minutos. Recuerda no aplicar en la parte inferior de tu parte. Así es que va a dar ligeros masajes durante 30 minutos. Con mucha precaución no vaya a caer en la parte inferior. Espero que me dejes en los comentarios qué tal te fue este maravilloso remedio casero.